Sí, desde el viernes vino el técnico a solucionarnos el problema. Gracias a Dios, pues, llegó a feliz término. Ya estamos atendiendo a la ciudadanía. La ciudadanía, en el transcurso del jueves, viernes, estuvieron preguntándose si había sistema. Y se abocó bastante gente que estaba en contramentes pendientes. Y aquí estamos, laberando como siempre. ¿No se ha presentado ningún inconveniente para acargar bien esta semana? No, primeramente, Dios, no nos vaya a fallar el equipo. Estamos trabajando bien. Así que hay material suficiente para este año. Así que las personas pueden abocarse a nuestra oficina. Ahora, cuando son trámites de tarjeta de identidad con reposición, hay que pagar los 200 lempiras. Antes, pues, entregaba un formato aquí en el registro. Ahora tienen que ir a un centro donde les pueden imprimir esto en internet. Y esto, pues, a alguna gente no le gusta mucho. Así es, claro, le genera más gasto, ¿verdad? Porque ya lo mandamos a otras oficinas donde les cobran. Pero el que tiene su impresora, que tiene una computadora, lo puede descargar. Eso es fácil. Solo se meten a la página de Secretaría de Defensa, www.cefin.hn. Lo pueden descargar. Se ponen los 200 lempiras, el nombre completo de la persona. Aquí la persona que está interesada, que tiene su impresora y no quiere pagar lo que cobran en Ociber, pueden descargarlo. Pues, lastimosamente, nosotros por un tiempo nos vinieron los formularios y era gratis y no nos volvieron a mandar. Sí, ahora con otros trámites, ¿también necesitan una forma para poder hacer sus trámites? Bueno, lo único que se sabe lo que se ha pagado, ¿verdad?, es lo que es la defunción, lo que son los matrimonios literales, lo que son soltería, es lo único que se paga, y las reposiciones. De ahí las partidas de nacimiento son gratuitas. Los demás trámites, pues, aquí pueden venir a mi oficina, aquí le damos toda la información necesaria. ¿Cuál es la demanda que más solicitan los trámites que hacen las personas, en este caso los chorumeños? Bueno, aquí todos los días son diferentes trámites, todos los días se inscriben niños, usted va a ver las filas de partidas de nacimiento, vienen a hacer sus reposiciones, los muchachos de primera vez, aquí en mi oficina vienen a reclamar sus identidades, diferentes consultas se hacen negativas, así que todo el día pasamos bien visitados en esta oficina. ¡Gracias!